Hola, bienvenidos a un tutorial de Motion Tracker en 3D Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en After Effects Haré otro tutorial usando Cinema 4D EvoJu Pero en este tutorial vamos a usar Camera Tracker Os he dejado el link en la descripción Para descargarlo y tal Os voy a dejar también en la descripción esta misma cinemática Para que lo practiquéis y tal Como veis salen las letras aquí de la Xbox Pero no os preocupéis Porque, o una de dos Yo como uso, como en todos mis vídeos Las barras negras, básicamente nos lo tapará Las letras haciéndolo de las barras negras O podéis escalar el vídeo Como veis, escalarme un poco Lo escalamos Como veis he subido la escala Y ya desaparecen, pero a mi no me gusta usar esto Porque digamos que a cuanto más zoom Más calidad pierde Entonces lo que voy a hacer Es simplemente subírsela un poquito Quizás 104 Y si le doy control K Propiedades de la composición Lo voy a poner en 555 Del height, del alto Entonces como veis Ya no aparece nada Y esto que aparece aquí Será en negro Así que bueno Lo que vamos a hacer es Clic derecho Efecto Una vez tengáis el tubin instalado De Foundry Y Cabe la track Esto puede tardar un poco Veremos a ver si me tarda Si me tarda mucho Pausa en el vídeo Y si no pues Continuaré Le damos a Track Features Y como veis Está analizando los fotogramas Hacia adelante Y si Tenéis que hacerlo en resolución total ¿Vale? Si no Si lo hacéis en medio O algo Ya os soltará un mensaje Que dice que para obtener El mejor resultado Necesitáis Ponerlo en Máxima resolución ¿Vale? Así que lo que yo voy a hacer Voy a pausar al mismo el vídeo Y una vez esté Esto hecho Porque esto analiza Hacia adelante Y luego hacia detrás Una vez esté hecho Ya continuaremos ¿Vale? Vale Continúo con el tutorial Como veis Ya me ha No se ha calculado Todos los puntos Ahora tenemos Tenemos que darle A Solve Camera ¿Vale? Esto es Solentar la cámara Como veis Lo pondrá procesando A veces puede tardar más Menos Pero esto No suele tardar mucho A veces incluso Parecerá que se os quede Pillada la Cereces Pero bueno Digamos que La versión de este plugin En teoría Yo creo que tienen que Resolver algunos fallos Pero esto es más rápido Así que nos esperaremos Como veis Procesa El solventado de la cámara ¿Vale? Aceptáis Ahora nos está haciendo la cámara Como veis Pone arriba No responde O lo que sea Si os queda así Tranquilos No pasa nada Y ahora nos está haciendo El último paso Y como veis Tenemos todos nuestros puntos ¿Vale? Ahora le damos a Create Scene ¿Vale? Que es crear una escena Le damos Esto es mucho más rápido Y como veis Esto nos ha creado El nulo Esto es un nulo ¿Vale? Y esto es la cámara Entonces aquí Ya no hay más Que tocar ¿Vale? Ahora simplemente Creamos un texto Ponemos Que si yo No se yo Voy a escribir algo al azar Y voy a escoger alguna fuente Me parece que tengo aquí Algo chino Si Tengo letras aquí En China ¿Vale? Es una fuente Que me descargue por ahí ¿Vale? Lo ponemos en 3D Y ahora no os asustéis Parece que nos lo haya mandado A tomar por culo Esto a veces suele pasar ¿Vale? Con Cuando veis Como veis aquí Movemos un poco Y nuestras letras están aquí Porque el nulo Nos lo ha hecho todo esto ¿Vale? Entonces simplemente Cogemos la El texto Y Lo escalamos Perdón Vamos a coger el texto Y lo vamos a hacer Más A ver Vaya track Más raro Nos ha hecho aquí A ver El texto está trackeado Como veis Porque Aparece aquí ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es Alejarle la La posición Meterlo un poco más De Así Como veis Cogemos el último parametro Que es la profundidad Entonces como veis El texto nos queda trackeado Lo que vamos a hacer es Vamos a hacer el texto Bastante más pequeño Y de nuestra posición Lo vamos a traer un poco más Hacia adelante Voy a seguir haciéndolo más pequeño Y como veis El texto Está perfectamente trackeado Como vemos Aquí no se ve el texto Y a medida que va subiendo la cámara Guau Así que Simplemente pues Es experimentar un poco No ir haciendo cosillas Como veis Lo podemos poner aquí Y el texto sale aquí O podemos poner No solo texto Sino Capa de forma Cualquier animación Cualquier cosa ¿Vale? Pero como veis Nuestro texto Está aquí Lo voy a poner así En blanco Y le voy a poner Efecto Estilizar Algo de glue ¿Vale? Así Y le voy a poner Colores A y B ¿Vale? Tenemos el color A y el B Vamos a poner dos colores Vamos a quizás usar Alguno de aquí ¿Vale? Quizás un poco más naranja Vamos a poner esto un poco Vamos a ponerle un poquito más De intensidad Y el radio Algo así ¿Vale? Esto ya como queráis Esto es cualquier chorrada Para hacer el texto Un poco mejor ¿Vale? Como veis pues El texto nos queda Perfectamente aquí Y eso es todo Este es el tutorial Para hacer Motion track En 3D ¿Vale? Como veis el texto Parece que esté dentro De nuestra escena Fijaros que si tenéis el problema Ese que ha pasado al principio Que no veis el texto Vais a la posición del texto Lo movéis un poquito Como veis Este es el último número Es la profundidad Esto sería La Y ¿Vale? Y esto sería la X ¿Vale? O sea simplemente Pues lo movéis Quizás pues Que se yo Como veis El texto lo podría poner aquí Y fijaros Si entra quedando igual ¿Vale? Así que bueno Este ha sido el tutorial Espero que os haya gustado Que os haya servido Y tenéis los archivos En la descripción Para descargar Y nada Un saludo Y hasta mañana